Bueno, eso es importante, ¿no? Claro, como acabo de decir, estamos mucho, ¿no? ¡Viva ya, por funcionario! ¡También, por ratito! Ahora sí. ¡Funcionario! ¡Ah, se asustaron! Bueno, sí, en orden, por favor. Quiero que me hagan las preguntas, cada una y uno de ustedes. Vamos a comenzar con caspa de garrapatas, adelante. Eh, funcionario, por favor, nos puede decir en dónde lo agarró el temblor. Bueno, fácil, me agarró en la barriga. Este, tú sabes que yo me comí unas garotas refritas con un mondongo y un... como una chinchurria, y yo todavía me está temiendo el estómago de ese día. Funcionario, ¿y qué estaba haciendo usted cuando tembló? Eh, bueno, fácil, 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 temblar. Pero no como este, que cuando tiembla parece una gelatina en un capó. Funcionario, hablando de eso, ¿cómo le podemos...? Este temblor tiene responsables. Por supuesto que tiene responsables. Todo el país nacional sabe que tiene responsables. ¿Quién son los responsables de temblor? La gente de desorden público que se la pasaba cantando la tierra a tierra. Funcionario, y para que nos aclare a todos, quiere decir que el temblor llegó a seis grados. Por supuesto, eso quiere decir, ante la nación completa, de que el temblor completó la primaria. Funcionario, ¿y usted no es que decían que aquí no temblaría ni en mil años? ¿En mil años? ¿Tú no te acuerdas que nosotros hicimos una reconversión aquí en el país? ¿Que le quitamos tres ceros a la moneda? Bueno, por eso fue que es temblorista. Entonces, ¿por cuál se rigeron? ¿Por cuál escala? Por la escala de Rudy. ¿El que Rudy? Rudy la escala. Ah, tuve. Este funcionario. Y a ese temblor le podríamos decir, este, terremoto o terremotico. Le tenemos que decir es terremoto, porque terremotico eres tú que te la pasas de rumbo en rumbo y llegas a las tres de la mañana allá a una casa de la paz. No, yo pido el derecho a réplica. No te puedo dar derecho a réplica. No te cabe derecho a réplica. Porque para darte un derecho de réplica a ti, hay que clonar a dos hipopótamos. Funcionario, por favor, ¿qué medida cree usted que podemos tomar con respecto a esto de los temblores, los sismos y todo lo... Bueno, por supuesto. Ya va, ya va. ¿Qué? ¿Está temblando? ¡No, tranquilo, tranquilo! Es mi BlackBurri. ¡Ay, pucha! ¿Consiguieron la unidad? Sí. Bueno, cuérense, diputado por Miranda, pues. Sí. Si consiguen la unidad, por supuesto. Claro. Si a los que le han dado oportunidad no saben, dame la oportunidad a mí. Ok. Llámame. Llámame el jueves. Ajá. Continuamos. Vámonos, canobautes, dime. Licenciado Guanamato, la verdad es que a ustedes no se les escapa ninguna. Claro que no. Es que yo soy el diputado Guanamato, próximamente. Que si no la gano, la empato. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Ustedes tienen BlackBurri? Sí, sí. ¿Y quieren mi pin? Sí, sí. Agarren mi pin. ¡Ay, yo qué puedo!